¡Hola! ¿Qué tal amigos de BlasBella? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya somos 3611 suscriptores esta mañana, o bueno, este martes, y también lo genial que ya solo faltan dos días para el mundial. Perdónenme si no subo video hasta septiembre. Bueno, mi selección está en el mundial, soy de Perú, y déjame en el caja de comentarios si es que tu selección también está en el mundial. No olvides suscribirte y darle like, como muchos de ustedes que sin terminar de ver el video ya lo están haciendo, y se los agradezco un montón. ¿Verdad? Por cierto, ¿cree que Perú llegue a cuartos de final? Espero que sí, no. Me gustaría un montón. Aunque en los comentarios seguro me van a decir, sueña, sueña, que Perú no va a llegar a nada, etcétera, etcétera. Bien, este video se trata del DonPDF, me lo han estado pidiendo, ya que no dejo el link. Pero antes no olvides suscribirte y revisar mi contenido, así como estos 10 que andas viendo en pantalla, y lo que subí el buscador de datos en tiempo real, el no hables con Siri, y el cómo poner el PDF en modo horizontal, que en un rato te voy a enseñar el video. Bien, no olvides revisar mis demás videos que tengo videos de Linux, de motivación, el no aprendes a programar, y también voy a subir la parte 4 del formulario de registro con AJAX, ya no me he olvidado, sino que se formateó mi laptop y perdí todos mis archivos. Ahí está el video de motivación, el hacer notificaciones push, tipo Facebook, están los algoritmos, mi video de 10.000 reproducciones, pero lo tengo en solo yo, así que no lo puedes ver, que lo subí el año pasado. Y bien, vamos a empezar. Este es mi video, si o no, de reportes en PHP y exportar a PDF, Word y Excel. Bien, pero ya no está el link de descarga, para que descargue todos los archivos, porque si no, ¿cómo aprendes? ¿Cómo haces tus prácticas? Así que te lo dejé ahí para que tú sigas a mi ritmo y programes también, no solo para que copies y pegues. Bien, pero ya no está el link, así que en otro video en el que subí, que se llama ¿Cómo poner PDF en horizontal? Te enseño cómo con una línea de código calmar ese estrés que tenías, porque solo te botaba en vertical y ahora lo puedes ver también en horizontal. Y bien, lo que tanto esperabas para que hagas tus prácticas, para que consiga programar, te lo dejo en el link aquí en esta descripción de este video, sin ningún acortador. Solo le das click y lo descargas directamente. Nada que publicidad, espérate 5 segundos, nada de eso. Click y lo descargas dándole click ahí a ese verde. Y bien, nada más. Eso sería todo, así que ya puedes practicar y voy a subir video en estos días. Y arriba Perú, nada más. Espero subir video pronto de nuevo. Déjame en tu caja el comentario que video quieres y si tu equipo está en la selección. No olvides suscribirte y nos vemos. Hasta si, prontito. Chao. Chau. 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 Chau.